¿Se acuerdan del video en donde expliqué cómo las motos de Colombia y Brasil son por mucho mejores que las motos que venden en el resto de Latinoamérica? Bueno, con el recién lanzamiento de la Yamaha MT-15 al mercado colombiano, no hace más que reafirmar todo lo que dije. Existe cierto menosprecio por parte de las marcas, en este caso Yamaha, hacia los países que no son tan exigentes en cuestiones de seguridad. Y no diré nada malo sobre la moto, la entiendo como un juguete muy caro que tarde o temprano voy a comprar. Porque sé que es una excelente máquina, pero siendo objetivo la versión de Colombia es por mucho mejor que la versión mexicana. Para empezar trae ABS monocanal, puede parecer exagerado decirlo, pero es algo que para el precio debería tenerlo, incluso de doble canal. Y tomando el tema de precios, en Colombia tiene un costo de 16 millones de pesos. Un costo que para muchos es muy elevado y muchos comentan que no vale la pena. Pero ¿cuántos pesos mexicanos son 16 millones de pesos colombianos? Nos da un total de 62 mil 200 pesos. Es incluso 300 pesos más barata que la CB190R, en su versión normal. A este costo sería espectacular en el mercado mexicano. Pero no, aquí se vende a tan solo 95 mil pesos. Lo que equivale a 24 millones 435 mil 325 pesos colombianos. Si eres de Colombia, coméntame que moto te podrías comprar con esta cantidad de dinero. Pero bueno, omitamos que en México la venden más cara y sin ABS. Tal vez Yamaha asume que Colombia es un mercado más importante por su volumen de ventas. Y puede vender más barato teniendo buen margen de ganancias. A diferencia del mercado mexicano. Y no más para bajar de su nube al fanboy de Yamaha. Te recuerdo que no se fabrica en Japón. Se fabrica en la India. Así que piénsalo dos veces antes de querer burlarte de Bayash. Diciendo que es mala por ser de la India. Bueno, si es mala por ser Bayash. Más no por ser de la India. La MT-15 es una moto que me encanta por su diseño. Es de esas motos que te compras con el corazón y no con la cabeza. Yo me la compraría. Me haría muy feliz. Aunque por dentro me estaría recordando lo estúpido que soy. Por no comprar una Gitzer 250 y un casco en fibra de carbono. La MT podría ser la moto citadina perfecta. Pero las llantas que traen no están a la altura de sus prestaciones. Porque puedes derrapar muy fácil. Algo que no me gusta son estas direccionales clásicas de Yamaha. No porque sean halógenas. Sino porque en todas las Yamahas que veo en la calle. Estas direccionales parecen orejas de perrito triste. Siempre están caídas. Y lo malo es que no tienen que pasar mucho tiempo. Para que notes que las direccionales están así. Incluso nuevas ya se ven inclinadas. Sé que es un detalle tonto. Pero ni una rancia itálica o HT le pasa eso. Pero bueno. Solo me queda felicitar a la gente de Colombia. Por tener la moto en una versión mejor. Que el resto de Latinoamérica. Y a un precio no tan elevado. Ya quisiera yo que la Procuraduría del Consumidor y CEMOVI. Hicieran algo por extender la implementación del ABS. En más motocicletas. Como lo hará para el 2025. El Ministerio de Transporte Colombiano. Con motos de 150 centímetros cúbicos para arriba. Por cierto. Hoy me encontré en la calle una moneda de 10 pesos. Por lo que me faltan 94.990 pesos. Para comprar mi MT-15.